Para estos días que están más fríos que el corazón de tu ex hoy vamos a preparar el poderosísimo zancochado de res de una manera súper sencilla La estrella de esta receta es el pecho de res en este caso tenemos un buen corte lo cual lo vamos a trostear en trozos más pequeños para que se pueda cocinar en menor tiempo si no consiguen el pecho de res podrían optar por costillas de res que también le da un sabor muy delicioso a esta receta con trozos de este tamaño está perfecto en el agua caliente echamos los trozos de res aquí les dejo un tip muy importante al agregar en agua caliente evitaremos que espume demasiado la carne lo cual nos dará un caldo mucho más atractivo ahora sí lo dejamos hervir por 30 minutos en la olla de presión ya pasaron 30 minutos desde que pusimos a hervir nuestro pechito de res ahora vamos a destapar la olla de presión para poder agregar los garbanzos y le damos 10 minutos más de cocción agregaremos el garbanzo que habíamos hecho remojar durante toda la noche volvemos a tapar la olla de presión y dejamos hervir por 10 minutos más mientras el pecho de res y el garbanzo va hirviendo nosotros vamos a aprovechar en picar las verduras vamos a picar el poro en trozos de este tamaño porque si lo parto por la mitad al momento de cocinar se va a deshacer una zanahoria en bastones medianas un nabo en bastones tres ramas de apio que lo voy a cortar en trozos de este tamaño dos choclos en rodajas medio kilo de yuca que lo picaremos en trozos de este tamaño para que se cocine al mismo tiempo que el resto de las verduras la papa blanca también lo picaremos por la mitad también usaremos medio col retiramos los tallos del centro y lo cortaremos en trozos ligeramente medianos luego lo lavamos muy bien para eliminar las impurezas han pasado 10 minutos desde que agregamos los garbanzos y es momento de retirar del fogón en una olla con 4 litros de caldo de res echaremos la carne que ya está bien suave junto con el caldo que hirvió con mucho cuidado ya que está bien caliente también agregaremos todo lo que hemos picado como son los tubérculos y las verduras si desean en vez del caldo podrían utilizar solamente agua blanca hay algunos que le agregan otros no pero yo le voy a añadir una taza de arroz aquí también tengo un atadito de hierbabuena con orégano y culandro esto le hará un aroma muy deliciosa y para finalizar le agregaremos la sal al gusto recuerden que no le hemos puesto nada de sal hasta el momento y es por eso que le estoy echando esta cantidad ahora lo dejaremos cocinar por 20 a 25 minutos mientras nuestro zancochado se termine de cocinar aprovecharemos para preparar el ajicito de rocoto agregaremos dos rocotos picados sin venas ni semillas en el vaso la sal al gusto y procedemos a licuar no es necesario agregar el agua ya que el rocoto contiene bastante líquido y con esto basta para que se pueda licuar de lo contrario nos puede quedar muy aguado luego lo vaciaremos en un recipiente y agregaremos la cebolla china picada una pizca de sal y el jugo de limón al gusto para nuestra salsa criolla picaremos dos cebollas en julianas y luego lo lavaremos para eliminar el sabor fuerte que tiene también picaré un ají amarillo en tiras pequeñas para que se sienta más sutil al momento de comer agregaremos las hojas de hierbabuena una cucharada y media de pasta de ají amarillo esto le va a dar un sabor muy agradable y fuera de lo común le echamos la sal al gusto y el zumo de limón removemos muy bien y esto va a quedar con un sabor espectacular muy similar a la masa de la causa ya para esto la papa, la yuca, el choclo ya están cocidos y está que libera un aroma muy delicioso retiramos el atado de hierbas que ha soltado todo su sabor y para finalizar es momento de agregar el col que se cocinará muy rápido y lo dejamos hervir por unos minutitos más esto nos ha quedado delicioso ahora procedemos a servir nuestro zancochado de res servimos aparte la papita, el choclito, su yuca, su pechito de res que está suavecita, está que se deshace con solo tocarlo también el col en otro plato servimos el caldito bien concentrado con todo su arrocito lo acompañamos con su ají de rocoto y su salsa criolla al estilo zonko así de bravo y delicioso se prepara un zancochado de res bien reponedor con mucho amor, ideal para estos días tan friolentos como la que estamos viviendo ahora ahora sí, solamente nos queda disfrutar de este delicioso zancochado de res que está bien concentrado esa carnecita miren que suavecita está, se deshilacha con mucha facilidad vamos a ponerle un poquito de ajicito al gusto y a disfrutar miren esa suavidad de esta carnecita, solito ya se empieza a deshacer, que delicioso y para disfrutar este caldito bien sustancioso echaremos su juguito de limón al gusto ay, 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 pura sustancia todo el sabor de la yuca, de la papa, del col y de todas las verduras y la carne están concentrados en este caldito, todo un levantamuertos como has visto esta receta es súper sencilla de preparar bien generosa, contundente y con harto sabor y qué mejor aún prepararlo en esta temporada que está haciendo tanto frío para poder disfrutarlo y compartir con toda la familia muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y conmigo será hasta la próxima no te olvides de suscribirte al canal y activa la campanita de notificaciones y activa la campanita de notificaciones